Nosotros nos centramos en las que limpian los hoteles, pero hablamos de todas las que limpian. Es decir, como todas las mujeres de alguna u otra manera, en vez de venir con un pan debajo del brazo, venimos con una fregona debajo del brazo. Hay una brecha enorme en todos los trabajos de limpieza y de cuidados, en el que las mujeres cargamos con todo. Entonces, sobre esto también queríamos hablar. Sí, luego también, además de hablar de las camaradas de piso, de los hoteles, y al final, como dice Aretha, de las mujeres en general, también sí hay una crítica al sistema empresarial y también al sistema político, que se alían para legislar y para tener unas normas empresariales que no son muy éticas ni justas. Sí, y que al final defienden más al empresario que a las mujeres que limpian, bueno, que a las trabajadoras. Y luego también sí que queremos dar un punto de vista positivo, por eso decimos que es una sátira utópica, porque nos podemos imaginar muy fácilmente el colapso en un futuro o que van a pasar cosas terribles, y nosotras nos planteábamos si podría haber un futuro mejor, un futuro más próspero, y en relación a este tipo de trabajos de limpieza y de cuidados. Hay algo que atraviesa toda la pieza, además de hablar de las que limpian, que es el ecologismo, y cómo desde los años 60 estamos levantando un modelo de turismo que vampiriza la vida de las personas y de los territorios. Y nos preguntamos mucho sobre eso, qué modelo de turismo podría ser sostenible, y la verdad que no encontramos ninguna respuesta, así que seguimos preguntándonoslo en escena y con el público también.